Me pareció muy interesante y divertido, además fue una oportunidad para conocer personas nuevas. Hice diferentes joyas como aretes y dijes y los decoré a mi gusto y aprendí a mezclar la resina. Me encantó porque nos enseñaron varias técnicas para que nos queden bellos los aretes de resina. Me gustó mucho el proceso que lleva, el tiempo que lleva y sobre todo la paciencia que tuvo la instructora también para hablarnos a todas y estar atenta a lo que estábamos haciendo. Me gusta, que fue muy rápido y que no fue muy lento. Entonces muy contenta con todo el proceso y todo el aprendizaje que llevo hoy.